¿Un reto lo lograré? Hola a todos lectores y posibles lectores, bienvenidos a mi canal Oasis Literario. Yo soy Dani y en esta ocasión les traigo un reto que pueden ir haciendo junto conmigo. Se trata de decir 100 títulos de libros en 5 minutos. ¿Ustedes creen que yo lo logre? ¡Oh por Dios! No lo sé. ¿Qué miedo? ¡Tengo miedo! Recuerden, antes que nada, síganme en mis redes sociales, en especial en Instagram, porque ahí podemos echar el chisme sobre el ridículo que voy a hacer, porque no sé si puedo decirnos con los nervios, me dan nervios. Y recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen más videos como este. Ahora sí, vámonos al reto. Cabe mencionar que está el señor productor aquí conmigo para contar los libros que voy a mencionar. Y ya al final me dirá el resultado. Así es que ahora sí, a empezar. Voy a poner los 5 minutos. ¡Ay, qué nervios! Va. Un, dos, tres. Drácula, el fantasma de la ópera, orgullo y prejuicio, Lady Susan, los Watson, Sandington, Pacemansfield, Sensatez y sentimiento, cualquier miércoles soy tuya, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta, Harry Potter y el prisionero de escabar, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y la orden del Fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe mestizo, y Harry Potter y las reliquias de la muerte, el cumbre de borrascosas, este, ah, la casa de la alegría, la elegancia del erizo, este, yo antes de ti, yo después de ti, sigo siendo yo, solo un día, solo un año, pequeñas mentiras, Pretty Little Liars, Carol, el fantasma de Canterville, Carmen, este, ah, se me van todos los títulos, este, no me agarré, este, ah, que otra vez, que otra vez tengo, tatata, ya se me aburre el cáliz, ah, el más corto del amor, este, no nos extrañan el sistema, México Land, este, Los fantasmas de Fernando El fantasma de la casa de al lado En un bosque muy oscuro Sabotaje Eva Falcó Nocturno Belfegor El libro de los héroes Zitlali, la diosa reina Mi nombre Este Dije sensatez y sentimiento Ya no sé si dijiste sensatez y sentimiento Espérame en la última página Tatuador de Auschwitz Este Crónicas Marcianas Fahrenheit 451 Este Otros Ready Player One Coraline Stardust Ay los de Brandon Sanderson Porque se me olvidaron los títulos Elantris Elantris Este Narnia Que son como siete Pero no me sé los nombres De todos El asesinato en el Orient Express Diez negritos El asesinato de Roger Atwood Una habitación propia La señora Dalloway Norte y Sur Esoterona No voy a voltear a verlos No voy a voltear a verlos Frankenstein Alicia en el País de las Maravillas Alicia a través del Espejo Drácula Drácula ya lo dije Drácula el Origen Este Las Ventajas de Ser Invisible Amigo Imaginario La Puerta de los Trece Rojos Noche de Viernes Los Culpables Los Corruptores Este Me quedan 30 segundos Los Usurpadores Los Usurpadores Milena y el Fémur más bello del mundo ¿Ya dije más gordo el amor? No lo recuerdo Más gordo el amor ¿No? Más gordo el amor Este El amor en los tiempos del cólera Cien años de soledad ¿Cuántos dije? ¿Cuántos dije? Casi no las cuentas 74 74 74 Bueno Ya me faltaron un poquitito Para llegar a los ¿Cuáles me faltaron? Por decir Que yo ya haya leído Que ustedes sepan Que yo haya leído Díganmelo por favor Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que ustedes se divirtieran Viendo como hago yo el ridículo Como siempre aquí Ante ustedes Yo los quiero mucho a todos Les mando muchos besitos Y bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.